Yeah, yeah, somos los ausentes, en el 2012, es el final de estos tiempos Es el final de todo esto, apocalipsis de los mayas Bienvenidos a tu entierro en el mundo de canarias Todos fallan como apóstoles, los santos de persiquen Que quieren comprar mi disco, pa' que no los asesine Antes vine a inculcar y perseguir mi gran anhelo Escribiendo fuertemente, consumiendo mi veneno Esto es bueno, mientras nos recabe el mundo Te meten mierda en la mente y se enseñan la salida Unos tratan de robar el tiempo, el tiempo La vida controla el arte, se apaga la misma moneda Con tema o sin tema, hacemos rap indestructible No se nos es en la cuna, no te rey de mente libre Tan sensibles son tus líneas, liricalmente no riflas Los docentes ponen todo, demostrándolo en tarima Más tranquilas, madafakas en el verso Son de Iles Corridiles que llegamos rompiendo su récord Guinness Dicen que se acaba el mundo Vamos a hacer un desmadre Hoy el cielo está que arde y todos hablan alardes Por mi parte solo pienso planear una orgía Con ideas y palabras que tu mente recogía Legalicen la sativa, viva el pensamiento libre Lleve fuego desde el cielo y me siento inestructible Le digan que miran que riman y sigan haciendo plomo De mi flow alto calibre Mi boca que escupe plomo Elusión en los volcanes Es la primera llamada, la llamarada de mi clan De fuego sin parmada Para nada podrán detener lo que apenas comienza Si no saben lo que dicen Mejor callen lo que piensan No damos el 10 ni el 100, salimos de por ciento Por cierto, eres de flow tsunami Su mami me están pidiendo No me arrepiento porque no me desconcentro Como el huracán de tu ciudad volvió un desierto Son los ausentes No volvimos a ser cabrones Si Si decían que se iba a acabar el mundo Pues hoy se acaba para ustedes